Un destacamento del municipio de San Gregorio de Nigo en San Cristóbal varias personas se enfrentaron a puñetazos con agentes policiales supuestamente por la detención de una joven y un menor de edad que transitaban en una motocicleta sin documentos todo el incidente fue captado en cámara de video donde se puede observar como personas que estaban próximos al destacamento intervienen en la pelea, además se ve cuando un agente policial una, una agente policial, porque son una leona golpea a la joven, quien aparentemente está esposada y eso de sorre señores pero eso hay que tranca esa dotación entera al comandante mira como está esa leona dándole a esa pobre infeliz